Bueno, yo estoy preparada ya para que venga el frío polar y el frío que quiera venir porque yo ya con esta esbata que ha patentado una gran artista ella se llama Alena y yo hace tiempo que la conozco ella además le gusta el arte, la pintura, todo lo que es arte porque hacer esto es una maravilla además es un invento que vamos a hablar de, bueno, tiene capucha, sin capucha la quitamos así porque es muy calentito así que vamos a darle la bienvenida, Alena, bienvenida a nuestro estudio de televisión que te doy la enhorabuena por este invento que ya está patentado y que se puede comprar también por internet bueno, cuéntame cómo pensaste en hacer estas batas calentitas y vamos a decir ahora por lo que está calentita el año pasado, en invierno, yo estaba en mi casa y tenía tanto frío que no sé, digo, ¿cómo puedo calentarme? así que con que le pongo más ropas, le pongo más ropas y después lo posto en la chimenea pero no sé que te quitaba el frío seguía teniendo frío pero en la chimenea, ¿sabes? como después, el mes siguiente ha llegado una factura, así y digo, bueno, tengo que encontrar qué susto, qué susto y en el año pasado sí ha subido el precio, ¿no? y digo, yo tengo que encontrar un modo de estar muy bien en mi casa y yo estaba en la bata, en varias cosas así con mi ordenador y todo eso y estaba sentando en la manta eléctrica y cuando me he levantado yo me sentía frío porque la manta está ahí, eléctrica y yo estoy así tengo que tomar café, el té y todo eso y digo, ¿qué hago? y me ocurría la idea la bata, la bata eléctrica que yo puedo moverme en mi casa pasar muy bien y entonces no sentir frío es verdad, porque tú estás viendo la tele calentita así con la chimenea y es ahí, tengo que ir al baño tengo que ir a por un vaso de agua y te levantas y el frío que está en la casa sí y entonces digo, ah, bata eléctrica pero la bata eléctrica no debe llevar enchufe porque yo tengo que levantar y no tengo que pagar mucho por la luz es un ahorro es un ahorro es muy principal, muy importante y entonces has inventado eso sí, he inventado esta la bata eléctrica ¿y cómo funciona? y lleva ahora, lo he puesto todo mira, qué terminación es más bonita como se da aquí mira, está calentito, calentito y vamos a ver cómo funciona mira, aquí por dentro hay una tela que se calienta está ahora calentita sí, es verdad y entonces se enchufa aquí en un acumulador que también como utiliza la batería, no diríamos es como el teléfono como un teléfono igual, no funciona sí, igual lo mismo entonces hay dos entonces cuando estás sentando entonces a veces necesito tener también cargador de móvil entonces enchufas aquí el cargador de móvil y aquí la bata y entonces tú estás calentito y con móvil está siempre colgada oye, pues también por ejemplo esto bueno, son bata de estar en casa pero que esto igual también para hay otros tejidos como este, por ejemplo que incluso como un abrigo para salir a la calle o sea que podríamos uno usarlo para salir a la calle para la calle voy preparando una chaqueta, ¿no? una chaquetita ¿eh? ¿te imaginas? yo voy a prepararlo estas, las camisetas con manga larga y con manga corta y su nombre es España Forever anda, España Forever porque hay muchos que están pensando la, España siempre es verano entonces yo quería que siempre llevan unas unas camisetas y siempre estará calientito no se falta llevar como las camisetas térmicas pero otro día ¿vas a hablar de eso? sí, sí porque ya conoce donde estamos y tienes que venir mucho a hablar con nosotros porque es que da para mucho Elena que es una gran artista pues fíjate que bonito entonces esto por ejemplo en cuantos colores ¿cómo? ¿tienes también para hombre o solo para mujer? sí, voy a hacerlo ahora para hombres ¿y niños? ¿y niños? para hombres y mujeres ¿no? sí adultos sí, porque ahora los niños no sé puede ser peligro yo tengo miedo que no haga un buen funcionamiento de esto sí, yo tengo miedo para los niños claro que no un juguete que es algo para estar confortable sí y qué suave bueno esto en los tejidos suave y ahí en todos los colores ¿en qué colores podemos comprarlo? mira, ahora me han gustado mucho estos dos colores estos porque y la tela también porque yo estaba buscando muy suave muy calentito porque como yo he dicho lo pones lavada y ya estás muy bien estás muy bien calentina y no te preocupes por la luz no te preocupes por nada ya no nos preocupa y hay diferentes tejidos ¿no? y con adornos puedes tenerlo reversible o algo así y luego esto por ejemplo que ya hemos visto cómo funciona que es como un móvil la batería ¿qué mantenimiento tiene? ¿esto se puede lavar? sí como porque eso también claro decimos bueno esto lo vamos a tener mucho tiempo puesto porque está todo ya en la casa con esto no lo voy a quitar para nada y claro si se mancha y tal ¿cómo lo mantenemos? mira es que sí puede lavar con todo este eléctrico pero yo no recomiendo por eso ha hecho estas cosas de batones que se quita antes de lavar esto esto o sea lo que es esto se quita ¿no? lo quitamos antes esto no se lava esto es para calentarlo y este es protegido y ya está y ya con eso ya podemos meterlo en la lavadora podemos lavarlo un programa de lavado que eso no se estropea ¿cómo normal? qué bonito este de navidad ¿qué os lo pedís o no? yo ya me lo he pedido ya para los reyes esta batita que está muy calentita ¿dónde se puede comprar? ¿cómo se comercializa este evento? sí por ahora tengo en Amazon si lo pone bata eléctrica Amazon va a salir por Google por donde sea donde sea la primera y la única porque la bata eléctrica solo tengo yo ahora y también puede comprar en Marbella Avenida del Mar 2 esta es sí el centro comercial ahí ¿no? esta es Pollo una tienda su nombre repollo así si si la venida del mar sigue si es ¿dónde está? todo está muy centricas que era el parque y toda esa tienda o sea que es muy fácil de encontrar es muy fácil de encontrar entonces estaremos ahí y también que Amazon es más fácil todo un gran almacén y ahí tiene de todo y ahí podemos encontrarlo poniendo que hay que buscar poner batas bata eléctrica lo pone bata eléctrica y ya sale pero si va a poner bata eléctrica Amazon va a salir la primera oye que bien bueno de verdad yo creo que vas a tener mucho éxito con estas bata así que ya sabéis si queréis ser originales a la hora de regalar pues me ha hecho buena por tu invento que va a ser de todo un éxito de verdad te deseamos mucho éxito para que sigas inventando cosas y que vengas aquí a presentarlo la exclusiva así que la tenemos ya para presentar próximamente ya nos ha dicho que nos va a presentar más cositas bueno Alina como estamos en esta fiesta a mí me gusta que todos nuestros invitados den un mensaje de navidad para todo el mundo en general y yo también quiero tener tu mensaje para todo el mundo como soy luchadora de siempre yo deseo a todos que lo creen en sus sueños y no lo dejan pasarlo si lo creen en lo suyo debe que luchar por sus sueños y puede conseguirlo es verdad es que si seamos constante en la vida la constancia es muy importante incluso para estudiar para todo hay que ser constante en la vida y al final salen las cosas está muy bien esta reflexión que hemos hecho contigo y con la navidad porque si puede ser un propósito también para el próximo año que hacemos todos los propósitos para hacer el próximo año pues para ti también muchísimas felicidades deseamos todo lo mejor y yo me quedo ya con mi batita pues está vamos a publicidad ya sabéis esta batita que no pasemos frío que luego viene la gripe lo resfriado y no tenemos que pasar frío con estas comodidades que nos trae Elena vamos a publicidad devolvemos en unos momentos vamos a publicidad vamos a publicidad